En esta oportunidad queríamos anunciarles una investigación que ha venido realizando la división muy exitosa, logrando la detención de cuatro peligrosos delincuentes que estarían vinculados con secuestros express y robos de automóviles de alta gama. En ocho allanamientos que practicó la división lograron la detención de estas cuatro personas y el secuestro de innumerables objetos que están vinculados con la causa, entre ellos armas de guerra, chalecos, antibalas y otros elementos que son parte de uniformes y de móviles policiales. Estos hechos son los que hemos puesto desde el Ministerio de Seguridad mucho hincapié en las cuatro fuerzas de seguridad y policías de la estructura federal de seguridad para que se trabaje en la investigación dado la alta incidencia que tiene en la alarma social que esto provoca. El juzgado del doctor Pierretti libró exhorto a la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires en la figura de la jueza garantía doctora Castillo, quien en la madrugada ordenó los allanamientos de ocho lugares. Los cuatro domicilios de los delincuentes que buscábamos y los cuatro lugares donde nosotros sospechábamos que se ocultaba los elementos sustraídos y el armamento, lo que así se pudo probar. También se pudo documentar en el momento de realizar los allanamientos que estos sujetos habían asaltado a dos suboficiales de la Policía Federal, los habían privado de su libertad, sustraído sus armas reglamentarias, entre ellas una Glock, que no se encuentra en exhibición por expreso pedido del juzgado interventor, y tras un simulacro de fusilamiento los liberaron en la avenida 27 de Ferro y General Paz. Creemos así, aún así, que estos sujetos son autores de cuando menos una decena de hechos de similares características. Estamos trabajando de manera mancomunada, tratando de atacar la inseguridad en todos sus flancos. Aquí pueden ver que Policía Federal está trabajando sobre un hecho de características muy graves, donde hay uniformes que han sido sustraídos a personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y vamos a continuar y profundizar esa investigación. La investigación continúa y es posible que se logre identificar a otros auxiliadores o cómplices de esta organización. La organización de asaltantes está totalmente desmantelada, y nosotros consideramos que habían comenzado a operar en los primeros meses de este año.